Encontramos por el camino mientras estaba buscando gente para el evento que iban a hacer. Creció mucho porque de verdad que fue muy positiva la recepción. ¿Y cómo surgió esto? Me pregunto yo. No sé, es algo que nos ha gustado, pues esa jugabilidad de antes. Estamos con la fase inicial, que es que los acets, los artes... Fue duro al inicio. Lo van a aportar a cartucho de Nintendo, el de Time System. Somos los creadores del video como voy. Al menos porque al final la vida evoluciona para todos y no sabemos cuándo podemos, pero he conocido otra gente del equipo. He de mirar a todos vosotros nivells, posa'm una xuleta, posa'm alguna cosa... Y esta tarde poder entrar en algo que tú siempre sueñas hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!